A derecha e izquierda, os cercan dos mares y no tenéis ni un solo barco con el que escapar. A vuestro lado fluye un río, un río más grande que el Ródano y mucho más veloz. La barrera de los Alpes se cierne a vuestra espalda. Esos Alpes que apenas lograsteis cruzar cuando vuestra fuerza y vigor estaban intactos. Es aquí, es aquí, soldados, en este lugar donde habéis encontrado por primera vez al enemigo. Pero, tenéis que vencer o morir. La misma fortuna que os ha impuesto la necesidad de luchar, guarda también la recompensa de la victoria. Recompensas tan grandes, recompensas tan grandes como la que los hombres suelen solicitar a los dioses inmortales. Incluso, incluso si fuésemos solo a recuperar esta ciudad, posesiones que fueron arrebatadas a nuestros padres serían premios lo suficientemente grandes como para satisfacerme. Todo lo que poseemos ahora Es nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!